No solamente es un día de celebración, sino fundamentalmente de concientización. Concientización este año, el eje, digamos, temático y, digamos, el eje justamente de concientización es la no discriminación. Uno puede pensar, bueno, pero ¿quién discrimina a un adulto mayor? ¿Cómo es esto? Bueno, esto es mucho más común de lo que nosotros pensamos. La discriminación está en todos los ámbitos, desde el hecho de tener que hacer una cola de dos horas a la mañana temprano, en invierno, en el frío, para cobrar su jubilación, hasta el abandono, el maltrato, no solamente en instituciones públicas o, digamos, a nivel del desarrollo de la persona en la ciudad, sino en los contextos familiares. Entonces, bueno, nosotros, como programa educativo de adulto mayor, no es que trabajamos para entretener a los adultos mayores y que después se vayan a su casa, sino que la idea es contenerlos afectivamente, sostener que el adulto mayor es útil, todas las personas somos útiles a lo largo de toda la vida. La vida indiferente es la edad que uno tenga, cada uno a su edad puede aportar lo que puede y lo que tiene a la sociedad. Y bueno, esa es un poco la motivación que tuvimos de venir del PEAN a la Plaza Pasteur, en el barrio Alverdi, para compartir con los vecinos, con los mismos alumnos, con distintos talleres, esta jornada, como decía, de festejo y al mismo tiempo de concientización. Nosotros desde la universidad estamos muy comprometidos en avanzar en la defensa de los derechos del adulto mayor y, por supuesto, en generar y ganar cada vez más derechos dentro de la sociedad. Y, por supuesto, de generar la conciencia en los ciudadanos de que el adulto mayor tiene un lugar y tiene que ser protagonista y tiene que ser transformador activo de la sociedad, o sea, un partícipe más de la sociedad.